Maribel ¿Qué? ¿Degas, crees? ¿Nas Vegas? ¿En Las Vegas? Sí Sí Un viernes Un viernes Las Vegas Las Vegas Las Vegas El Pueblo Juan Maribel Connócerlo más íntimo que hay en la vida Enviendo la palabra para agradar a los radadores que son el dedos a los fervos Nunca indecen que es el reina de la noche ¡Guau! 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 ¡Aca, aca! ¡Oh, déjame! ¡Aca, aca! ¡Aca, tailá! ¡St Supertite. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.